... Hace ya 15 días que en Ripó y en Girona no riegan los jardines públicos y no es la única restricción que aplican para evitar que el acuífero que suministra al pueblo se seque. El campo de fútbol también se ha dejado de regar. La piscina municipal es una piscina grande, que caben centenares de miles de litros y este año no se hace la renovación total. El caudal del río Tehera, su paso por Ripó, era el año pasado tres veces superior al actual. Es muy seco, tú miras la montaña y donde no hay árboles, porque es pino y el pino es verde igual, el suelo está todo marrón. En Buenastre, en Tarragona, solo sale agua del grifo cuatro horas al día. El pozo del que se abastece en sus 750 habitantes está prácticamente vacío. Por la mañana, pero es que tampoco no me llega, ni para las plantas, ni para la cocina, para nada. Cuando me levanto por las mañanas me quiero duchar y no puedo. El ayuntamiento pone un camión cisterna cada día. Las otras restricciones importantes se aplican en las zonas de riego de cultivo de Lleida. Es lo que le pasa a los regantes del canal de Urgell. Poner todas las fincas en riego con gotero, en aspersión. Este canal, el de Urgell, riega 75.000 hectáreas de cultivo. Las 400 personas desalojadas por los incendios en Almonte y Bonares, en Huelva, ya pueden regresar a sus viviendas. Algunas arrasadas por el fuego, como la de Juan. Lo ha perdido todo. Tenía la ilusión de que por lo menos el fuego no entrara en la casa. Y entró en la casa, está completamente destrozada por dentro. El Infoca se centra ahora en vigilar los puntos calientes del terreno, muy cercano a Doñana. No tenemos ningún frente de llamas activo. Prácticamente el incendio está todo perimetrado con maquinaria. En Málaga, entre ayer y hoy, han coincidido cuatro incendios muy cercanos y prácticamente simultáneos. En Estepona ya extinguido, Cártama, Benahavís, que ha ardido por segunda vez este verano. Y este de Mijas, en el que es su tercer incendio, en menos de 15 días. Ya están controlados y ahora se investiga si han sido intencionados. Llevamos muchísimo tiempo pidiendo que por favor limpien los campos, porque es que es un peligro. Y en San Roque, Cádiz, 300 personas han tenido que ser desalojadas de un camping y varias viviendas. El fuego se inició anoche y en él trabajan ahora 57 bomberos forestales y dos helicópteros. Desde el domingo, el Infoca ha tenido que hacer 42 intervenciones en Andalucía. Educación da un giro a la prueba de la EBAU con un nuevo examen que valorará la madurez académica del alumno y que en tres años será la nota más relevante de la prueba de acceso a la universidad. Sugiere, en un primer borrador, que en la fase de acceso los estudiantes además solo hagan otras tres pruebas, de filosofía, de historia y de una asignatura obligatoria del bachillerato elegido. En la prueba de madurez plantean que a partir de un dossier con textos gráficos o imágenes sobre un tema, el alumno responda preguntas tipo test abiertas o semicerradas, que podrían además estar en castellano, inglés y en la lengua cooficial. Así defienden, el ámbito lingüístico estaría incluido y se podría valorar la capacidad de análisis del alumno. Esta prueba valdría un 25%, como las otras tres. Pero en el curso 2026-2027, Educación espera instaurar este modelo de forma definitiva. Entonces sugiere que el alumno solo haga dos exámenes, el específico de la modalidad de bachillerato y la prueba general de madurez, que integraría también historia y filosofía, y pasaría a valer un 75%. Para subir nota y poder acceder a grados con notas de corte de 10 a 14 puntos, Educación plantea hacer dos pruebas de asignaturas de modalidad, en vez de cuatro como hasta ahora. Mantiene la forma de calcular la nota final de acceso, el 60%, la media de bachillerato, y el 40% la de la EBAU. Una vez negociado, esperan que se aprueben las novedades a final de año. De primeras, la mirada se dirige a la industria, responsable del 60% del consumo de gas de nuestro país. Especialmente intensa es, por ejemplo, en cementeras, terámicas y en siderúrgicas. Su patronal cree que ya llevan mucho andado por la presión de los precios. El ahorro energético está metido en nuestro código genético. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio. Esta experta dice que llevan los deberes bastante avanzados, pero que siempre pueden hacer más. Las industrias pueden electrificar lo máximo posible, como con autoconsumo, es decir, poniendo placas fotovoltaicas, poniendo detectores de presencia. Otro 20 o 25% de gas que se consume en España se va en generación eléctrica. Ahí es donde emerge, por ejemplo, la posibilidad de mantener abierta la central térmica de Aspontes, que produce electricidad quemando carbón. Los hogares suponen el 15 o 20% restante. Gestos como estos pueden ayudar. Una opción sería utilizar para calefacción los aires acondicionados del verano, porque todos ya son bombas de calor que se puede utilizar como refrigeración o como calefacción. El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido por carta a comunidades y ayuntamientos que emulen las medidas de ahorro de la Administración Central. Consumo energético asociado a los edificios públicos, a la iluminación en las vías, al confort térmico en las infraestructuras públicas. La ministra se ha reunido con los grupos parlamentarios para detallar el Acuerdo Europeo de Ahorro de Gas y los posibles planes para España. Los investigadores examinaron las localizaciones de los casos de COVID en el primer mes del brote, diciembre de 2019. De las 174 personas hospitalizadas, 155 vivían cerca del mercado, poniendo el foco en los animales como portadores de la enfermedad. Las heces de estos animales contenían un virus que tenía una identidad de secuencia del 99,998% con la del virus humano, dando claro evidencia a suponer que era el origen del virus. Los primeros casos dieron como una diana en el mercado y después se fueron extendiendo desde allí. El estudio también examinó las superficies del mercado como los suelos y las jaulas. Las pruebas positivas estaban asociadas a los puestos que vendían animales salvajes vivos. Para los expertos estas conclusiones descartan la hipótesis del accidente en un laboratorio y son esenciales para evitar futuras pandemias. Porque si no se conoce el origen de la pandemia, qué animal nos lo transmite, pues no lo podemos eliminar y volverá a infectarnos otra vez y a originar otra pandemia o al menos otra epidemia. Los investigadores ven probable que la pandemia surgiera de dos infecciones separadas dentro del mercado, pero creen que no hubo circulación entre humanos antes de noviembre de 2019. Decenas de manifestantes esperaban a Trump fuera del recinto. Dentro, sus seguidores le aclamaban como un héroe. Era su vuelta a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca y para anunciar que está preparado para volver a ser presidente. Puede que tengamos que hacerlo de nuevo, decía. Tenemos que arreglar nuestro país. Trump se ha erigido en El Salvador de un país que, según sus palabras, camina hacia el infierno, atrapado por el crimen, las drogas, las hordas de indocumentados, la violencia. Ha pedido mano dura y pena de muerte para los narcotraficantes y ha cargado incluso contra la comunidad transgénero. Dice que es el hombre más perseguido del país, pero que nada le detendrá. Ni siquiera el comité que investiga su papel en el asalto al Capitolio. Realmente quieren dañarme para que ya no pueda volver a trabajar para ustedes. Y ha tachado a ese mismo comité como un grupo de piratas y matones. Pero Trump tiene ahora otro motivo para preocuparse. Según el Washington Post, el gobierno ha abierto una investigación criminal por su intento de cambiar el resultado de las últimas presidenciales. Y mientras, Mike Pence, el que fuera su número dos, deja caer que se postulará también para las elecciones del 2024. Pero deben estar centradas en el futuro, no en las críticas y las quejas. Ha defendido lo contrario de lo que parece ser la apuesta de Trump. La función principal de Rusia en la Estación Espacial Internacional es mantenerla en órbita. Si su retirada se hace real en 2024, hay que revisar el reparto de tareas. Estados Unidos y Europa podrían encargarse de su propulsión. Empiezan a plantearse alternativas, como por ejemplo que los vehículos de cargo europeos puedan empujar poco a poco, puedan ir empujando y corrigiendo a la estación en su órbita. Pero según los expertos, sustituir a Rusia no es tan sencillo, porque también se encarga del control de la estación. Es decir, operaciones del día a día, como por ejemplo esquivar basura espacial. Chupir estas tareas a corto plazo no es fácil. Requiere un entrenamiento muy complejo, además en colaboración con los rusos, que no parece que estén por la labor. Y es muy difícil que Occidente lo pueda conseguir en un plazo de dos años. Por lo tanto, lo más probable es que cuando los rusos se vayan haya que cerrar las operaciones. Estaba ya previsto que el acuerdo de operación de la estación espacial acabase en 2024. Pero Estados Unidos, Europa y Canadá estarían interesados en una prórroga. Habrá que ver si finalmente Rusia estará o no. Mientras el objetivo de la NASA y Europa es construir una nueva estación en torno a la Luna para las próximas misiones a finales de la década. Y en el frente bélico, Rusia asegura que ha destruido varias posiciones enemigas y un almacén con más de 100 misiles Heimars suministrados por Estados Unidos. Esos proyectiles son los que el ejército ucraniano utiliza para intentar aislar a las tropas rusas que defienden Gerson antes de lanzar una ofensiva. En las últimas horas, el avance de las tropas de Moscú se ha ralentizado. El presidente Zelensky ha vuelto a pedir que no se levanten las sanciones contra el Kremlin.